mucho y nos parece que en muchas ocasiones ese tipo de planes, por mucho que se esté hablando de participación ciudadana, al final son como planes estratégicos, políticas de ordenación urbana que normalmente caen, no nos engañemos, en manos de varones entre 35 y 50 años, son ellos los que ordenan la ciudad, fundamentalmente de espaldas a la ciudadanía. Yo no estoy muy de acuerdo, me gusta mucho lo de pensar la ciudad del futuro, pero creo que para pensar en la ciudad del futuro primero tenemos que conocer qué tipo de ciudad tenemos, qué tipo de uso podemos hacer en esa ciudad. Ahora por ejemplo todos estos días estamos en Ondaqui, ya no estoy pasando la presentación por otra parte, pero estamos pensando un poco en de qué forma se pueden traducir las ordenanzas de uso de espacio público para que la ciudadanía realmente sepa un poco cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y realmente hasta dónde puede llegar. Todo eso intentamos hacerlo con los niños desde muy pequeños porque también son ciudadanos, también merece la pena que se cuente con ellos y con esa mirada baja a la hora de ordenar la ciudad y de atender a sus necesidades. Nos parece que es muy importante hablar sobre el barrio, hablar sobre cuestiones como hiperlocales, porque realmente es ahí donde el niño se mueve fundamentalmente y los mayores también todos los días, donde vivimos, donde salimos a comprar el pan, donde nos movemos, etc. Y nos parece fundamental aprender de qué forma funciona la ciudad en ese ámbito hiperlocal para tratar también de establecer unos vínculos afectivos con ese entorno tan cercano en el que vivimos, porque si no la ciudad se nos presenta aún más extraña y no acabamos de entender el sentido fundamentalmente público de la ciudad en un momento en el que todo se está privatizando. Este es un proyecto que hicimos en Gecho, nos llamaron de Gecho Verpistu, precisamente para pensar un poco en de qué forma los niños podían contribuir a la recuperación de ese solar que proponía el proyecto Gecho Verpistu de forma participativa. Y fue muy bonito hablar con ellos de qué forma les gustaría hacer uso de ese espacio, de qué forma desde la escuela y desde sus casas, porque han vecinos del barrio, podrían acceder a ese espacio, equipamientos, usos, incluso estuvimos hablando de ellos, con ellos de gobernanza, ¿no? De qué forma podrían gestionar ellos mismos el cuidado de esos espacios. Bueno, me voy a saltar esto, nos parece fundamental hablar de grandes soluciones para el mundo, de empezar a hablar sobre cosas muy pequeñas, muy manejables, espacios donde podemos incidir, como es el barrio. Os voy a poner un pequeño vídeo de una de las experiencias que hemos tenido y que seguimos desarrollando en, si me lo permite, en internet, en el barrio de Mirivilla, parece que no. A ver. No se oye, ¿no? El micrófono. La entrada. No se oye, no. No se oye, no.